No, no, pobre Candelaria, yo no estuve con mi cerca. Yo ya no soy la pobre Candelaria, eso ya debería haberlo. Ya no soy la pobre Candelaria, ahora la pobre eres tú, María Luisa. No, no, no. Acá le tengo que disparar. Corten, corten, 16 veces, Verónica grabamos esto, 16, corten. Pero no me explicaron esta parte, yo ahora no sé cómo tengo que hacer. ¿Y para qué tenés el arma en la mano? ¿Para qué? A ver. Bueno, porque podía ser como de decorado. Gracias. 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 Gracias.